El expresidente Evo Morales se está alistando para una intervención, es una conferencia de prensa. Creo que no nos va a dar tiempo para ir a La Paz. Iremos directamente a Santa Cruz. El expresidente Evo Morales y su Estado Mayor están allí a efectos de abordar algún tema. Creo que si estamos en condiciones, podríamos intentar, por favor. Vamos a ver si... Estamos al aire, por favor. Acompaña a mis compañeros materiales del Departamento de Santa Cruz, vicepresidente del MAS IPCP, viviente, y vicepresidente también del MAS IPCP, electa y congreso de la OCAI. Yo vengo primero a cómo organizar y un poco fortalecer la MAS IPCP en el Departamento de la Ciudad de Santa Cruz. Lamentablemente, los congresos departamentales, un poco forzados por algunos sectores sociales, no cumplieron con las normas y el vacío. No, nunca y el departamento no tenemos dirigente legalmente del MAS IPCP, aunque es por un juan, un juan, sigue siendo legal, pero no tiene ninguna legitimidad. Decidí una reunión nacional del MAS IPCP, como tener momentáneamente el corredor departamental, como también la ciudad de Santa Cruz. Saludo la participación del MAS, el dirigente del MAS, de los distintos municipales, de todos, ayer participaron 50 dirigentes, los municipios del Departamento de Santa Cruz. Y saludo también sectores sociales que dijeron, como se trata de un corredor, el modelo de hija, para que pueda formar un compañero de la CUP. Y con dificultades, mujeres, a propósito de la compañera del señor Paco, y casi de consenso se ha elegido compañera del señor Paco. Va a coronar el departamento de Santa Cruz. Y en la ciudad, en la ciudad de Santa Cruz, especialmente, hay grupos por aquí, por allá, y quiero decir a los compañeros de base de Santa Cruz, especialmente. 2005, 2006, la urbana de Santa Cruz, del MAS IPCP, era la mejor urbana de toda Bolivia. La urbana de Santa Cruz, era más grande que el Bloquio Oriente. Una sola dirección. Vuelvo de Argentina, como 6, 7 urbanas. Toda esa gestión, intentamos unir, unir, llegando a las dos urbanas, ¿no? Delgadillo y Chocaribe. Dos veces los reunimos en la Oqueñe. Era imposible unirlos. Me di cuenta, ya, lamentablemente, estaba en una mala situación, llamado arsistas y avistas, renovadores y radicales. Esa difícil. Sin embargo, ya hay mucha claridad que quienes están con nuestra revolución y con el huevo en la cabeza, también se han vivido internamente. Estamos en esa tarea de cómo unir. Y dijimos, finalmente, que haya un compañero que coordine para unir a todos. Y hace un momento dijimos al compañero Rodolfo Vallejos, ¿no? Como coronador de la ciudad de Santa Cruz. Mi gran deseo es como unirnos. Un poquito para refrescar la memoria. En el año 2014, espero que me acuerde, Adriano, creo que el MAS y PSP es el primer partido de izquierda que ganó Santa Cruz. No había ganado toda la historia de Bolivia. Y conversando con sectores sociales, empresariales, profesionales, universidades, está muy interesante. Estoy muy alentado. Muy convencido. Que vamos bien. Sin embargo, mi hermana Elizabeth, mi hermano Rodolfo, tiene esta responsabilidad. Y hay varias propuestas de cojo. Porque en todo el departamento, posiblemente hayan como subcorredores de cuatro o cinco regiones. En la ciudad, por ejemplo, necesitamos a algunos compañeros que puedan ayudar al Rodolfo, que tienen más aceptación en el sector empresarial. Algunos en el sector popular, en la clase media, fundamentalmente en juventudes. Y vamos a estructurarnos. En cuestión de voluntad. Y cuando se hablan con la verdad, ante las bases, las bases entienden perfectamente. Aquí estamos por Bolivia. Aquí no estamos por intereses personales. De esta reunión, muy contento. Siempre hay algunas dificultades. Entiendo perfectamente. Algunos tienen sus propios intereses. No están pensando por Dios, sino una cuestión personal. Pero sus bases entienden. Ese me gustó muchísimo. Ayer al salir de la reunión, alguno de ustedes me ha preguntado sobre la... Yo estoy en el episodio de Mariana. Y informados, primero, nos alegra, me alegra bastante, que proyectos que han empezado van rendiendo. Ahora tengo los datos, de todos los datos. Nos sorprende totalmente que el gobierno sigue con verdades a medias. Este proyecto se empezó en 2008. Se empezaron con trabajos de geología, sísmica, interpretación. En el 2015 se hizo la conceptualización del proyecto también. En el 2016, en el 2017 se hizo la identificación del prospecto mayaño. Generalmente en el 2019 el director lo aprobó y se ha invertido. Se empezó a invertirse 76 millones de dólares. Y no es un proyecto reciente, viene de antes. Lamentablemente lo que está pasando en Moribia, compañero de la prensa. Ayer se me cayó un compañero. En la chiquitanía el gobierno obliga a cambiar al nombre de unidad educativa. Si no cambia el nombre de unidad educativa, no hay otros proyectos. Y el gobierno dijo, si no cambia el nombre de Evo, no vamos a entregar, no vamos a inaugurar y no hay otros proyectos. Año pasado, hospital de tercer nivel de Cobija, se ha inaugurado. La primera fase de equipamiento adoptamos, faltaba la segunda fase. Y les ha condicionado, saquen la plaqueta de Evo si queremos el segundo equipamiento. Bueno, permanente, no se puede entender. Lamentablemente quien miente en pequeño, miente en grande. Esa es la vivencia que tenemos. Aprovecho de esa oportunidad, compañero de la prensa, sobre la visita de hermano Lula, presidente de Brasil. No hemos podido encontrar en la cancillería boliviana los 10 acuerdos firmados. Pero sí de Itamaraty y la cancillería de Brasil. 10 acuerdos. De los 10 acuerdos, 4 tienen carácter vinculante. 6 es de buenas intenciones, declaraciones. Pero los 4 son de seguridad, capacitación en las fronteras. 1, la compra de cloruro de potasio, cloruro de sodio. Podría tener una planta piloto que el cloruro de sodio. Y qué mejor que venir aquí, hasta Alpacoma, un simbólico barrio de nuestra ciudad de La Paz, a entregarle este su gas domiciliario. ¡Felicidades, hermanos de Alpacoma! Este es un esfuerzo que hace nuestra gerencia de YPFB, nuestro brazo social que tiene yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, para que el gas que producimos, el gas que ha sido uno de los recursos más importantes que hemos tenido, sea ahora, llegue más bien directamente a los domicilios, directamente, para que no tengamos que estar corriendo tras el gas, tras los gas, los camiones gasíferos, hermanos, hermanos. Pero, no solamente venimos, como decía nuestro ministro, a entregar esto. Simbólicamente, también queremos entregar otras redes de gas que estamos entregando en la zona del Pedregal, también aquí en el municipio de la ciudad de La Paz, en la zona sur, que también se está beneficiando con redes de gas. Un proyecto más antiguo todavía, que también hoy lo entregamos. También redes de gas para nuestros hermanos de la zona de Callapa, también aquí en el municipio de la ciudad de La Paz. Todos ellos ahora cuentan con gas domiciliario, un gas que es importantísimo para la cocción de nuestros alimentos, de nuestro chairo, de nuestro fricacé, de nuestro tiempo, de todos nuestros platos típicos aquí, paseños, para que pueda, para que no falte el alimento en nuestras casas. Estas obras son 5.3 millones de bolivianos que la gerencia de... ...de mansos, Ramón Darío, mi centro de confinamiento, frontera también con Brasil. De peso firme de la zona hasta Santa Rosa de la Roca, son 300 kilómetros. Qué bueno sería también acordar, Guayra de Medín, Guayra de Medín, a Trinidad, son 500 kilómetros. Es el camino que más... En ese momento nos falta construir el camino más largo para integrar. Ya conozco toda Bolivia. Y hablé, encantaron. Me pedí a ver una mapa para rayanos. Bueno, en ese momento no tenía una mapa boliviana con Brasil. Y tengo todavía... Siempre hay problemas. Nunca es nada diáfano, ni claro, ni tranquilo como algo adeposo. Siempre hay problemas. Y no habría problemas. Quiere decir que no estamos caminando, pues. Esos problemas han querido meter a la cabeza de una u otra manera. Pero, hermanos, hasta la Pachamama nos ayuda. Porque saben que estamos yendo por el camino correcto, que es de trabajar por las bolivianas y los bolivianos. Porque saben que lo único que estamos queriendo es mejorar la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. Por eso, la Pachamama también nos ha ayudado y hemos encontrado este campo, este megacampo, en Mayaya, aquí en el Departamento de la Paz. Un campo gasíbero, petrolíbero, que en realidad despeja la duda, como lo habíamos dicho nosotros en su momento, de que Bolivia va a ser todavía, por mucho tiempo, un país con gas. Y el gas, por supuesto, la instrucción que le hemos dado a nuestro presidente y yo, PBB, es que hagamos todos los trabajos y todo el esfuerzo necesario para acortar todos los tiempos y que empecemos con este campo en su periodo de producción. Pero sin duda, esta es una muy buena noticia que se ha querido empañar con algunos temas negativos porque ya no hay argumentos. Nosotros, paso que damos, lo damos con firmeza, lo damos con toda la seguridad porque no podemos jugar con la economía del pueblo boliviano. Hay que darle esa certeza y hoy, no solamente la paz, porque este campo reaviva nuevamente el espíritu en todo el país de que la economía está en cinco procesos de recuperación, hermanas y hermanos. 1.7 TCFs no lo hace un campo pequeño. Es desde 2005 el descubrimiento más grande que estamos haciendo a las bolivianas y los bolivianos. Por lo tanto, no es menor lo que hemos encontrado y lo hemos hecho en una zona no tradicional, en una región donde nosotros, cuando estábamos de ministro de Economía, hablábamos con el entonces presidente de YEPDB, Carlos Villegas, y apuntábamos a que había que apostar en esas zonas donde no había justamente estudios de investigaciones, de prospecciones que nos pudieran dar certezas, pero que todo apuntaba a que el gas también estaba por el norte boliviano, tomando en cuenta lo que estaba pasando con Perú, Perú, cuya franja, esta es una extensión de la beta que tiene Perú, que se llama, ministro, camisea, que viene por la Amazonas, y que todo apuntaba a que por el norte podíamos tener algo y ahí se apostó. Y nosotros agradecemos siempre al pueblo trabajador, que es por quienes estamos acá, en este puesto circunstancial, porque aquí nadie tiene comprado nada, ni ese tema nada, y lo que tenemos que hacer es trabajar mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Porque siempre nos decíamos, algún día no vamos a estar aquí, nos vamos a arrepentir de lo que no hemos hecho, y por eso hay que trabajar para que mañana no nos arrepentamos de lo que no hemos hecho. Y hay que hacerlo. Preferimos equivocarnos haciéndolo, que no hacerlo, hermanos y hermanos. La Pachamama nos ayuda, saben que nosotros no estamos haciendo nada malo, y lo que queremos es potenciar, miren ustedes, todo coincide, los paseños, tenemos en nuestro norte paseño, justamente, el lugar donde estamos apuntando, donde estamos apuntando, para poner los cimientos del desarrollo de nuestro departamento de La Paz, la marcha al norte significa eso, caminos, carreteras, de explotación de recursos, del norte paseño, pero el norte paseño, también ahí está Pando, ahí está el norte de Venice, donde son áreas donde Bolivia no ha explotado toda la capacidad productiva que tenemos todavía ahí. Y nosotros hemos puesto los ojos, desde un inicio, esté en nuestro programa de gobierno, o estamos desarrollando el beneficio de las bolivianas y los bolivianos, y fundamentalmente, de las paseñas y los paseños. Con este megacampo, seguramente, La Paz va a ir recuperando, parolativamente, esa hegemonía económica, que nos faltaba, estábamos desarrollando, y estamos desarrollando, el agro, en el norte paseño, y estamos viendo producción de soya, de maíz, de varios productos, ahí en grandes cantidades, en el norte paseño, en la provincia de Benituvalde, inclusive en Apolo, en la provincia de Fresca Bayo, en fin, en varios lugares del norte paseño, vamos desarrollando la agricultura, para garantizar la soberanía alimentaria en nuestro país. Y sin duda alguna, haber encontrado, un pozo petrolero de las dimensiones, que acabo de mencionar, en cerquita ahí de Caranavi, en la provincia de Caranavi, en realidad, ahí, en Mayaya, es sin duda, para completar, todo el escenario económico, para que la paz, de una vez por todas, recupere, ese nivel de liderazgo económico, en el país. Y es que por mucho tiempo, el pueblo paseño, ha estado desagrado, ha estado olvidado, pero eso, se acabó en nuestro gobierno, hemos impreso, muchas industrias, que estamos haciendo, muchas de ellas, ya las vamos a ir inaugurando, en transcurso las próximas semanas, porque la paz se merece, en nuestro cariño, la paz se merece, todo lo mejor, la paz nos ha dado, este lugar donde vivir, nos ha dado, este ambiente, esta comunidad, que hemos formado, todos los paseños, los paseños, y por supuesto, no vamos a jamás, a equivocarlos, en todas las políticas, que estamos haciendo, para desarrollar, nuestro departamento, la paz, y por ende, el país entero. La paz, ha dado mucho al país, hemos también, sido, hemos sabido, ser el hermano mayor, en su momento, hemos resignado mucho, los paseños, en su momento, cuando teníamos, que ser, el hermano mayor, y dar, al hermano menor, lo hemos hecho, sin lugar a dudas, no, no nos ha temblado, el pulso, a los paseños, para ayudar, a nuestros hermanos menores, y ahora, que vamos a hacer, una nueva mente, vamos a recuperar, esa economía, y vamos a tener, que hacer un plan, estratégico, para invertir, bien, toda esa platita, que vamos a generar, esta vez, no nos tenemos, que equivocar, esta vez, tenemos que invertir, adecuadamente, todos esos recursos, que vamos a generar, de este pozo, en Malaya, para beneficiar, a la población boliviana, adecuadamente, dándole sostenible, en crecimiento, lucho, 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 varias veces hemos contado con recursos que no hemos sabido invertirlos en su momento, en los lugares y en los sectores adecuados. Ahora tenemos claridad muy clara, estando aquí en este puesto, hemos abierto los ojos sabemos dónde hay que poner la platita sabemos lo que hay que hacer y con el pueblo boliviano al lado con ese apoyo que estamos recibiendo permanentemente, estamos seguros que vamos ahora sí poder construir esa avenida que todos nos merecemos y que todos queremos yo simplemente, hermanos hermanos, agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto desde el gas, hay que llegar con el gas hasta la casa de nuestros hermanos de nuestros paseños, de nuestras paseñas queremos llegar con todo esto, todo lo que podamos nos va a dar más espaldita también esto del gas vamos a tener más, así que vamos a poder llegar a más lugares agradecer todo el trabajo que se está haciendo en IEPFB y a todos las entidades que están bajo tuición y que hacen posible que a la población se beneficie muchas gracias hermanos de Alpacoba siempre estaremos visitándolos muchísimas felicidades paseñas, paseños y que a la población se beneficia de 76 millones de dólares pierdo nuestra gestión lamento mucho desde el gobierno siempre se trata de transversar la verdad estoy explicando de algunos proyectos son otros proyectos sabe mucho eso porque primero aprueban al directorio del IEPFB después la plata sale del Ministerio de Economía y Planificación que no se diga la verdad ahí está la verdad con respecto a las primarias judiciales ¿esto va a avanzar? ¿cree que va a ser posible que finalmente se den las elecciones judiciales? ¿o no le interesa al gobierno que hace que se den este proceso? ¿y está poniendo por medio el tema de las primarias? a ver en las primeras invitaciones no tendrá en cuenta al MAS IPCP para la reunión multipartidaria de los 10 partidos agrupaciones o movimientos políticos como el MAS IPCP la más grande es el MAS IPCP el MAS IPCP solo tenemos un millón 79 mil inscritos legalmente que está registrado ante el Tribunal Supremo Electoral los 10 partidos la agrupación es apenas tiene 993 mil militantes inscritos los 10 no nos alcanzan al presidente de este movimiento político no los invita yo saludo a los medios de comunicación en las redes sociales con las redes sociales que están estudiando duramente ¿cómo no se va a invitar a él o al presidente? el presidente es más reconocido por el Tribunal Supremo Electoral el Estatuto aprobado el Tribunal Supremo Electoral reconocido por una sala constitucional de la paz frente a dos demandas de inconstitucional concreta creo espero no equivocarme el Tribunal Constitucional Plurio Electoral reconoce reconoce el Estatuto y el Evo como presidente no lo invita no puede entender bueno a última hora se dan cuenta porque ahí también una responsabilidad jurídica proceso por discriminación o por incumplimiento de deberes ya me acuerdo que se invitó ya hicieron campanio escuché por algún medio de comunicación que Tauichi el representante del gobierno nacional invocado Ávila hizo una campaña con los pequeños partidos pero aquí hay una contradicción se invita a los jefes o presidentes de partidos o movimientos políticos no alianzas bueno por la amplitud estaba a cargo de mesa cada mesa no tiene partido pero ¿quién es con forma comunidad ciudadana? Free y PDC Carlos de Mesa pide primarias abiertas mientras que el jefe del Free y PDC partido demócrata cristiano bueno previo antes de esta intervención del expresidente Morales se realizaba una reunión para elegir a lo que él denominó como el coordinador del MAS en Santa Cruz alguien que pueda cohesionar o coordinar entre las una diversidad de urbanas decía Don Luevo Morales hubieron algunos incidentes unos estaban afuera y otros presionaban por entrar y estaban estaban allí esperando los de dentro los de fuera vamos a ver qué pasó el presidente orgánicamente orgánicamente hacer el concreto ¿cómo puede el del dedo y el presidente aquí ¿cómo puede el del dedo va a estar dentro y el presidente acá digamos ¡bata el dedazo! queremos denunciar aquí al señor Darwisho Caribe que ya terminó su gestión y aquí está el hermano Evo para tratar de unificar pero el señor Darwisho Caribe no tiene ni distrito hace pasar por el distrito él es del distrito 6 ni siquiera es militante Evo Morales está al interior sí está aquí el hermano Evo Morales estamos aquí coordinando porque se va a elegir una coordinadora por Santa Cruz porque la gestión de la urbana ya terminó y no están respetando los estatutos están la gente aquí y la gente que están con Choceribe están adentro ¿por qué? ¿y por qué nosotros que estamos aquí que han salido de un congreso? no nos permiten ingresar porque ellos nomás quieren negociar porque son camusleos pues esto hay unos cuantos cojudos se hacen dueños del partido el partido es de todos no es de uno solo la que está detrás de todo esto es la señora Noemí Rivera ella es con todos sus funcionarios acá junto con sus secuaces de Darwin Darwin Noemí ellos son los que están engañando a los presidentes y los que están allá son puros oportunistas pero no es posible que le sigan mintiendo al hermano Evo hermano Evo te están mintiendo acuérdese no nos dejan entrar no nos dejan hablar cuidado cuidado hermano Evo aquí no vamos a permitir que le sigan mintiendo bueno al final salió la puerta y se entraron todos como se mientras esto pasaba en Santa Cruz en La Paz la alcaldesa del Alto de la Copa decía que el MAS no fue creado para producir caudillos su objetivo es otro decía Eva Copa al indicar que los militantes también se están cansando de la pelea por el control o liderazgo del MAS lamentablemente lamentablemente las bases del MAS deben estar molestas yo creo por tanta disputa de intereses individuales lamentablemente las cabezas que han estado manejando el MAS ya se creen caudillos se creen dueños de este movimiento cuando no lo es ¿cuántos militantes realmente están registrados en el MAS? ¿cuál es la base social del MAS? la base social del MAS son los movimientos sociales son los grupos de mujeres jóvenes profesionales que han apostado a un verdadero cambio a un plan de oportunidades para poder salir adelante para brillar con luz propia no para el dedazo no para que digan jefe tú eres el único no para crear un mesías no es para generar líderes entre hombres mujeres y jóvenes y es lo que ya no ha hecho el MAS y por eso están estancados porque para el alas radical el único líder comandante es Evo Morales y para el otro lado son sus organizaciones sociales entonces ahí pues se está fallando mal el concepto del estatuto del MAS ¿qué dice? dice es unir a todas las organizaciones sociales ser el representante de las mayorías de los que son de clase media de los jóvenes de las mujeres que hemos sido relegadas en un momento determinantemente pero ya no se ve esa esencia el MAS ha perdido totalmente la esencia de ser un partido representativo de las grandes mayorías a eso está a eso está jugando Evo Morales ¿no? a que el MAS esté sepultado a que el MAS se sepulte y que no haya candidatos por el MAS y la verdad que es una gran frustración para los fundadores es una gran frustración para las personas que han confiado en este proceso no olvidemos que el MAS IPCP es el partido más grande de este país que tenía representación en todos los municipios de nuestro país ¿no? así que es lamentable mientras en Santa Cruz el vicepresidente del MAS Gerardo García ya daba a conocer qué coordinador se habría elegido Rodolfo Vallejos es el nuevo representante del MAS Sevista en Santa Cruz aun cuando se dieron una serie de incidentes un poco más temprano aquí se ha elegido por unanimidad al hermano Rodolfo Vallejos como coordinador de la urbana en Santa Cruz y la compañera Elizabeth Paco está como coordinadora a nivel de todo el departamento con los 55 municipios fue difícil hubo consenso había unos malestares al ingreso si siempre ha habido van a haber diferencias pero sin embargo gracias a la comprensión de nuestros mismos compañeros han sugerido por unanimidad esa diferencia lo iremos tal vez subsanando en el correr del tiempo con las reuniones que tengamos en diferentes distritos gracias al apoyo rotundo de los distritos y de las organizaciones sociales de la regional urbana la cabeza de Darwin y William hemos sido electos como coordinador para unificar al departamento e ir a las elecciones del 2025 con Evo presidente va a haber conferencia va a haber conferencia para perforar el pozo con Petro Andina el 2015 se hizo la conceptualización del proyecto también junto a Petro Andina el 2016 y el 2017 se hizo la identificación del prospecto Mayaya en mayo de 2019 la licencia ambiental en junio de 2019 la aprobación por el directorio en julio de 2019 el anuncio público de la inversión de 76 millones de dólares para la exploración del pozo Mayaya quien miente en lo pequeño miente en lo grande lo que realmente importa es que el pueblo se beneficie dice Evo Morales por su parte la ministra de la presidencia María Anela Prada lamentó hoy que las declaraciones de Evo Morales lamentó que Evo Morales en su desesperación por recuperar el poder por volver al poder este se esté convirtiendo esto en una enfermedad este Evo ya en esta enfermedad que tiene por el poder por buscar ser siempre el centro de atención este Evo que ya realmente le nula absolutamente toda su visión mire usted siempre las cosas que se hacen no puede nunca reconocer absolutamente nada bueno siempre las buenas noticias o son gracias a él o son por las que porque él lo dijo son porque él lo sugirió ah no pero yo lo hice yo lo dije bueno no vale la pena tanto tanto centrarnos creo en él pero por supuesto que lamento que en lugar de tener cosas positivas que decir al país esté en este afán no solamente de mentir de buscar ser siempre el centro de atención sino también en el caso de de buscar dañar dañar a nuestra democracia dañar a nuestra economía seguir amenazando con bloqueo por supuesto han sido los ministros de estado quienes han hablado sobre el gran descubrimiento que dicen ser del gobierno de Luis Arce entre tanto Gerardo García ratifica que son las palabras de Evo Morales las reales y es que indican de que es el gobierno actual quien quiere adueñarse de este descubrimiento esto es la gestión del hermano Evo Morales no es de recién ha sido de muchos años que se ha venido haciendo este tipo de trabajo más bien han paralizado durante el golpe muchas obras que tenían que realizarse están paralizadas ahora con este presidente peor incluso con la años todavía estaban haciendo alguna obra pero con este presidente se han paralizado todas las obras entonces se da el lujo de querer o hacer inaugurar doble inauguración de algunos colegios algunos módulos educativos centros de salud algunas cosas que han sido hechos por el hermano Evo han sacado plaquetas han sacado es una vergüenza para nada creíble lo que se cree es que el hermano Evo lo ha hecho desde hace años no esto solamente ellos se están adueñando o que han sido obras digamos realizadas o empezadas por el hermano Evo Morales por su parte el diputado del MAS Andrés Flores dijo que lamentaba que Evo Morales y su entorno quieran llevarse la flor del descubrimiento del campo hidrocarburífero de Mayaya X1 esta perforada por lo menos mil metros podríamos decir que es el expresidente pero ha habido un proyecto bueno ha habido tal vez el proceso el procedimiento pero creo que estratégicamente nuestro presidente ha tomado el Mayaya X1 la perforación estamos hablando más de 60 mil perdón 6 mil metros de profundidad que tiene tercer lugar estaríamos con un norte como productor del gas en sentido esperemos que este es un proceso no es noche a la mañana mira nosotros conocemos somos testigos como le digo obviamente ha habido maquinarias aquí por allá creo que ha sido para mí un gasto insulso de los 500 sin haber perforado ni un polo en la poza pero yo creo que bueno todo hoy por hoy quiere llevarse tal vez la flor bueno este el pueblo boliviano especialmente el norte la paz conoce quien el que ha iniciado el trabajo esta poza petrolera por lo tanto yo creo que la población la califica por lo tanto no vamos a entrar a su juego porque todo el tiempo ataca ataca bueno y creo que siempre quiere llevarse después cuando otro hace y él quiere llevarse la bandera en sentido bueno yo voy a dejar de eso porque no va a entrar a su juego por su parte el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana dice que el gobierno está utilizando de manera política el anuncio del descubrimiento de este nuevo pozo que lleva un mega mega campo Alejandro Reyes dice que la población no tiene que dejarse engañar pues todavía no hay una certificación que que dé certeza sobre el volumen o la capacidad de este pozo según el presidente de la estatal petrolera Alvin Dorgatén se necesitarían unos tres años para poder construir un ducto que pueda unir ese megacampo con el sistema y seguramente otros dos años para otros aspectos de orden logístico que le permitan en más o menos cuatro o cinco años recién comenzar a producir este pozo El anuncio de un nuevo reservorio de gas en el campo de Mayaya significa que el gobierno es irresponsable al decir que solamente hubo una inversión de 50 millones cuando se invirtió muchos años atrás 500 millones en el norte de La Paz que se suman a estos 50 además solo se echó la perforación de un pozo necesitamos perforar por lo menos dos veces más para delimitar el megacampo o campo que existiera con las reservas de gas y en ese sentido hablar de 1.7 TCF es absolutamente irresponsable y más aún decir que podríamos recibir una renta de 6.800 millones no tienen conocimiento de la cantidad de reservas que hay además exigimos la publicación de la certificación de reservas de gas seguramente de Gollier o Ryder y Scott que son las certificadoras ya han analizado la cantidad de gas que pudiera existir en ese campo que se suma a las reservas de todo Bolivia y en ese sentido están tratando de engañar al pueblo boliviano diciendo que este es un nuevo megacampo que va a servir para generar mayores ingresos claramente el gobierno está utilizando de manera política este anuncio además irresponsable porque el norte de La Paz no tiene ni un solo gasoducto que se deben construir cuando se certifique realmente cuánto gas hay en Mayaya y podamos tener un nuevo contrato que garantice ingreso de recursos hasta mientras realmente el gobierno lo que debe hacer es publicar la certificación de reservas y transparentar lo que está pasando en YPFB Bueno dejamos de lado este tema del megacampo y bueno siempre es importante tener por lo menos la expectativa de que las cosas van a mejorar y que Bolivia va a seguir produciendo hidrocarburos y generando ingresos que son los que están haciendo falta en este momento a niveles a niveles críticos lo dijo el alcalde Yoli Fernández en Santa Cruz esta mañana cuando dijo que las licitaciones para medicamentos para abastecer los hospitales las licitaciones para temas escolares las licitaciones para obras para construcción de puentes para construcción de asfaltados todas las licitaciones dijo se caen ¿y por qué se caen? por falta de dólares porque las licitaciones se hacen cotizando al dólar oficial 6.96 ninguna empresa constructora quiere trabajar con un dólar de 6.96 cuando en los hechos el dólar está pisando los 10 bolivianos 10.0 dijo el alcalde Yoni Fernández quien quien dijo que está tremendamente preocupado por esta situación Es uno de los últimos lotes que teníamos para entregar ya lo estamos entregando son poco más de 7 millones de bolivianos y lo que vamos a hacer ahora es esperar que se presenten las empresas tenemos otra partida de más de 60 millones de bolivianos que es la compra que se necesita para los hospitales para así concluir con todo el material y los medicamentos que se tienen que entregar en el primer y segundo nivel de los hospitales del gobierno municipal El tema este de las licitaciones y la verdad es que es preocupante ayer tuve charla con uno de los importadores y me decía con los precios que tiene el sector público para nosotros no es atractivo y segundo me dice de que antes se hablaba del dólar a 9.5 comprábamos en el mercado negro hoy estamos a 10.40 lo que queremos es ver que se nos puedan hacer los ajustes de precio para que nosotros también podamos importar todos estos productos y así garantizarles los estoques que ustedes necesitan y tenemos otro problema el problema es con las empresas constructoras muchas de ellas están ya un poco desalentadas diríamos en el tema de la ejecución de obra y otra de que van a presentarse en las licitaciones porque los precios referenciales que nosotros manejamos son de años atrás así que ahora la mayoría de las empresas nos han solicitado reunión mientras eso dice el alcalde de Santa Cruz Ciudad Capital en La Paz el pasado lunes se iniciaba una reunión entre las principales universidades públicas de todo el país uno de ellos fue el rector de la Universidad de Santa Cruz Vicente Coelhar quien informaba sobre qué sucedió con esta reunión con el ministro de Economía Marcelo Montenegro indicó de que el gobierno asignó o más bien repetirá el presupuesto extraordinario que ya se dio el año 2023 cuando también se daba una crisis económica de las principales casas de estudio y ahora lo que queda es que los próximos 10 días habrá una reunión con cada una de las universidades de las ciudades capitales de los nueve departamentos del país para que puedan negociar cuál o cuánto es el monto necesario para que las mismas puedan seguir en funcionamiento hemos expuesto nuestras necesidades hay un compromiso del ministro de repetirnos el presupuesto extraordinario del año pasado pero solo como base de negociación de la presente gestión hemos acordado meses de trabajo pero lo bueno es que ya no estamos partiendo de cero estamos partiendo del presupuesto extraordinario asignado a todas las universidades el año pasado esa es la base de negociación para que cada una de las universidades ya discutan por separado sus demandas económicas para salir la presente gestión si hay un cronograma por ejemplo a la universidad autónoma Gabriel Sene Moreno le toca el 25 de este mes se empieza el día miércoles de esta semana con la universidad del Beni entonces creo que los tiempos son cortos son prudentes para discutir y aclarar estos temas que en este momento nos preocupan a todas las universidades mientras existen algunos problemas económicos o algunas preocupaciones respecto a estos temas en nuestro país ahora desde Santa Cruz a Socebú junto a Senasac han informado de que se iniciará la exportación de genética a Guatemala si bien existen noticias que preocupan mucho al país existen otras que también son un halo de luz en todo este momento que algunos por supuesto los mantiene con mucha atención lo que han señalado es que ya se están realizando los ejercicios para tener los protocolos sanitarios para poder hacer la exportación de la genética es decir todos aquellos bovinos que serán parte también como otros países que la reciben Cuba China y otros que se han dado a conocer en los meses anteriores la noticia que estamos dando a nuestros hermanos ganaderos es que hoy comenzamos y damos inicio al protocolo para la exportación de embriones y semen a la República del Paraguay y una producción que realmente ha sido visto con buenos ojos por nuestros países vecinos como también por países de Centroamérica y ahora estamos entregando el protocolo para que Guatemala pueda importar y nosotros exportar a ese país estos estos embriones y para eso tenemos que tener nuestro producto que sea altamente calificado y que sea productivo que pueda competir en los mercados internacionales para que países como Guatemala Chile China estén mirando con buenos ojos nuestra producción ahora nuestra producción ganadera no solo de embriones y semen hay ganaderos paraguayos guatemaltecos que ya han comprado animales en los anteriores remates aquí en Bolivia y que hoy van a poder de esos animales llevarla a la genética como también seguir comprando mayor cantidad de genética con la inercia de Concebú como decía el director desde el 2022 hemos podido abrir Cuba Colombia Ecuador Perú Paraguay Argentina inéditamente ustedes fueron parte de retomar la exportación a Brasil que es un monstruo para nosotros en lo que es genética ahora Guatemala y tenemos en carpeta solicitudes de El Salvador Panamá y Costa Rica Bueno vamos a ir a una pausa pero cuando regresemos a propósito de las perturbaciones que impiden definitivamente el avance del proceso de preselección para la realización de las elecciones judiciales el alcalde de La Paz Iván Arias advirtió una vez más y dijo que los políticos están cansando al pueblo los políticos